Reflexiones cortas con tu amigo Rodolfo Dios se propone darnos lo que necesitamos, no lo que nosotros creemos ahora necesitar. Santidad en los asuntos pequeños es la prueba más segura de la verdadera santidad. Todo ateísmo es temporal, se termina después de la muerte. Un cristiano que no ora es como un conductor de autobús que trata de empujar solos autobús para sacarlo de un valle porque no sabe que Clark Kent está a su lado. En la tierra hay muchos ateos, en el infierno ninguno. Espero que estas pequeñas reflexiones cortas hayan sido de alimento para tu vida. No olvides de darle like y comentar. Muchas gracias por ver estos videos y que tengas un hermoso día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!